Música Música Desde Obregón Hermosillo La dica voz muy bonito Me gusta usted por mí Y se me arriba un poquito Pero en Santa Ana de Plano Quiero dar un besito Música Damos un besito en la boca Pero que nadie nos ve Tiene importancia que es la obra La voz que está aquí Que me va a dar a Marzalela A la voz que va a donde sea Y en Santa Ana de Guatabando Siempre fui muy mal cantada Si yo me quiero y lo tanto No me trajiera abrazada Si te lo mando a Rosalto Para que yo lo encontrara Música No va a ser puerto Que me aguanto No me ha visto Que me ha olvidado Es que un reto en mi fruto En San Diego ha volado Y alcalde a sus abrazos Se cantó Su libertad Y alcalde a sus